¡Suscríbete al canal! Pensar en comercio, que se viene ahorita, no hay tiempo para tristezas ni nada, así que enfocados en eso, en ganar el sábado y que nos permite irnos al receso un poco más tranquilos. Sí, eso es lo positivo dentro de lo malo que fueron los resultados, que a los dos les hicimos partido, no nos había tocado enfrentarnos a los grandes todavía en el año y la verdad que eso es lo que por ahí te deja tranquilo, que como dices, el partido con Cristal estuvo muy parejo, si bien por ahí la tuvieron más y con Alianza también creo que hasta los 20, 15 del segundo tiempo estábamos ahí nosotros, así que queda nomás corregir los detalles y esperar el sábado ganar porque te da una tranquilidad diferente a perder, así que eso es en lo que estamos enfocados.